Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cuenta, este es su espacio de noticias El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo como siempre ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y para esto ya tengo a Lora que nos tiene listo su reporte. Hola Karen y amigos El Portal, me encuentro aquí en el barrio de Jalitik y el día de hoy les voy a hablar acerca de las noticias más importantes de este día. Los padres de familia de los niños que van al SECAM hablan y piden a la Secretaría de Salud que por favor agilicen los medicamentos. Pues por lo que vemos no va a haber, no va a haber porque no hay el recurso, me imagino que no hay recurso porque no las mandaron a comprar, si hubiera ya las hubieran mandado a comprar y ya estuviera, pero no, se están compartiendo con otros hospitales las soluciones porque no mandaron a comprar, entonces ¿eso qué quiere decir? Si mandaron a conseguir con otro hospital soluciones es porque no tienen el recurso para comprarlas directamente el hospital, no nada más es el SECAM. Bueno, nosotros que estamos en el SECAM hablamos por el SECAM, no sé los otros hospitales como estén, pero del SECAM sí, no hay medicamentos, no hay soluciones, entonces sí queremos más que nada que se pongan en nuestros zapatos los que están del otro lado porque no nos han entendido, o sea no estamos pidiendo otra cosa ni exigimos otra cosa, simplemente que llegue el recurso al hospital y que manden a comprar todo lo que haga falta para los niños. Son el metrotexate, la citarabina, etopósido, las paraginasa y purinetol, que son los medicamentos que prácticamente la mayoría de los niños usan. Pues es que en realidad son más o menos 150 niños, pero ahorita los que están internados solo son más o menos 20 niños, son las que nosotros ahorita subimos, nos internamos el sábado y fueron los que nos dimos cuenta que hay más faltante de medicamento y aparte porque escuchamos el comentario de los enfermeros trámenla ya porque no hay alcohol y ya se acabaron las gasas y ahora que bajen a pedir porque no hay, dicen pero es que ya no hay, entonces si ya está faltando gasas y soluciones y alcohol, más o menos desde hace un mes para acá. No hemos hablado porque la vez pasada bajamos y bajamos y hablamos y nos dicen sí, ya se mandó a comprar, no se preocupen, va a estar todo bien, sí se le va a llegar a tiempo su medicamento a su pacientito, ustedes tranquilos pero a lo mejor llegan de nosotros porque somos las que estamos dando la cara, pero los que están atrás que no fueron, no lo tienen. Entonces pues yo creo que aquí no nada más es por hablar por el mío, sino en general, que no nada más me digan sí va a llegar su medicamento o el de su paciente, pero que llegue el de todos, porque en este caso a lo mejor muchas mamás no nos conocemos o no tenemos la comunicación, pero en realidad son nuestros hijos los que al final terminan siendo afectados. En rueda de prensa, Michelle Servín habla acerca de esta nueva asociación civil que está fundando junto con síndicas de Emiliano Zapata y también Martínez de la Torre. Lo tenemos aquí, mi nombre es Michelle Servín González, soy la síndica única de la capital de aquí de nuestro estado y tenemos aquí a nuestra amiga Marta que es la síndica de Puente Nacional y nuestra amiga Carla Estrada que es la síndica de Martínez de la Torre. Íbamos a hacer más, estamos aquí reunidas en representación de todas las síndicas de nuestro municipio y darles a conocer, aparte de ver varios puntos que queremos darles y decirles, comentarles que estamos haciendo ahorita, ya se integró una asociación que se llama Avesi, que es una asociación veracruzana de síndicos, en la cual vamos a sacar una presidenta de ahí para que sea como presidenta a nivel nacional de la FENAM. ¿Qué podemos decir esto? De aquí, esta asociación se creó también con la ayuda de INVEDEM, el INVEDEM como ustedes lo conocen, es el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal. Si quieren les puedo contar un poquito de lo que podemos hacer o lo que vamos a hacer nosotros como esa asociación, se han de preguntar por qué hasta ahora esta asociación, por qué hasta ahora, porque muchas veces desde que nosotros iniciamos quisimos tomar este tipo de objetivos y de asuntos, pero hasta el día de hoy yo creo que fue lo indicado que tenemos un año, un año, tres meses, que vamos a poder llevar a cabo muchas cosas. Uno de los objetivos, no les voy a decir todos porque queremos tocar otros puntos, sé que tienen que retirarse, y uno de los objetivos de esta asociación es crear espacios de diálogo y colaboración entre los síndicos, crear un enfrente común para promover iniciativas municipales, identificar las problemáticas que son comunes y desarrollar las acciones, establecer mecanismos de colaboración permanentes con instituciones hacendarias municipales dentro y fuera del estado, incidir el establecimiento de mejoras, mecanismos de colaboración con el gobierno estatal y las delegaciones federales, promover el mejoramiento de la normatividad y reglamentos municipales, fomentar la colaboración y el cooperativismo intermunicipal, alentar mecanismos de colaboración entre municipios y integrar y presentar iniciativas de reformas ante el Congreso local. Por la espera, mi nombre es Carla Estrada Gómez, soy síndica en el Ayuntamiento de Martínez de la Torre, y bueno, uno de los temas que también quisiéramos abundar en esta mañana es que a las síndicas del estado, la actualidad, a pesar de que existe ya mucho el tema equidad de género, no se nos ha tomado en cuenta para muchos eventos, para muchas reuniones, en donde nosotros también queremos opinar, debemos de tener la participación para poder llevar a cabo y tomarnos en cuenta todas las acciones que van a ser tomadas dentro del partido en el que cada una militamos. Esta asociación que hoy se conforma en el estado de Veracruz es en distintivos partidistas, estamos síndicas de distintos partidos, de distintos municipios, hoy casi somos 67 los que ya la integramos, y obviamente queremos que sean más las que se integren. Esta asociación la integramos todos los síndicos de nuestro estado, hombres y mujeres, pero ahorita, bueno, solamente estamos aquí por motivos de tiempo, ¿no?, y de que cerraron también las calles, no pudieron estar todas las síndicas y síndicos, pero bueno, estamos más que nada, como ya lo dijo mi colega, queriendo expresar lo que sentimos las mujeres que no nos están reconociendo en nuestro partido, la igualdad de género, ¿no?, las mujeres estamos trabajando, si ustedes como medios yo creo que están bien enterados que las elecciones la mayoría que sale a votar son las mujeres, como en Estados Unidos ahorita con Hillary Clinton, bueno, me da mucho gusto saber que la mayoría de la votación la está dando la mujer. Y nuevamente cierran el centro de la ciudad de Jalapa los integrantes de la CENTE. Nosotros somos un gobierno, un gobierno liberal, para seguir colonizando a la población y seguir enterrando las tierras que nos faltan. Y también en rueda de prensa, el presidente de la Alianza de Ciudadanos de Empresarios Veracruzanos, Andrés Beceiro López, habla acerca de que está de acuerdo con el secretario de gobierno federal en que Veracruz debería de contar con la Fuerza Armada de México. A nosotros, los empresarios nos parece y estamos completamente de acuerdo con el secretario de gobernación de que Veracruz va a contar con el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas de la Marina. Entonces, eso nos da un punto de garantía de que vamos a conservar tranquilidad para los veracruzanos. En eso estamos 100% de acuerdo. Todos los estados de la República reciben dinero de la federación, pocos. Pero, el que menos recibe probablemente sea el estado de Veracruz. No sé por qué la federación siempre nos ha tenido castigados. Si vemos cualquier otro estado, vemos que tiene muy buenas carreteras, que tiene muy buenos edificios, que tiene muy buena conservación, que los centros históricos están preciosos, pero Veracruz no. Bueno, Karen, amigos del portal, estas han sido las noticias más importantes hasta este momento. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Alora, por tu reporte. Y en otras noticias les comento que este 26 de octubre se estará presentando en concierto Magneto y Mercurio, aquí en el velódromo de la ciudad de Jalapa. Así es que no se lo puede perder, acudan a este concierto. Bueno, como todos saben, Magneto y Mercurio, las dos boy bands mexicanas más representativas y más exitosas de su época. Cada una de ellas, en una época, se han unido en un concierto. La verdad, yo personalmente he estado en un par de ellos, además de que soy de la época más de Magneto. Pero me encanta, me encanta. Es un concierto espectacular, lleno de luces. Tienen un pequeño juego de pirotecnia, que eso no en todos está, dependiendo los permisos locales, pero no afecta en nada. El concierto está genial, todo mundo se va a divertir, va a recordar. Yo la primera vez fui y me di cuenta a la mitad del concierto que estaba cantando todas las canciones, inclusive las de Mercurio. La verdad es que está padrísimo el show. Y ahora sí, pasando al ámbito nacional, tenemos que, sobre la posible salida del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que por la vía legal no lo ha hecho. En entrevista abundó que la Procuraduría General de la República hace lo propio para solicitar la ficha roja ante la Interpol. Familiares del catedrático mexicano José Luis Zamora Valdés informaron que fue localizado a 77 días de que fuera reportada su desaparición en París, Francia. A través de redes sociales han informado que el abogado originario de Jalapa, Veracruz, se contactó a través del Consulado de París y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se presentó a tramitar su pasaporte y que se encuentra en buen estado de salud. Y ahora sí, hemos llegado al final de este espacio de noticias. Y antes de irme, les recuerdo que puede visitar nuestra página, elportal.mx, donde podrá encontrar esta información y mucha más. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. Gracias por ver el video.